En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Cada 26 de septiembre se ha consagrado como el Día de la Bandera Nacional, este símbolo patrio que flamea con esplendor y representa la historia de gloria y el futuro de esperanza de todos los ecuatorianos. En el acto de proclamación de abanderados y escoltas de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista, la conferencia alusiva a la fecha la realizó el licenciado Osvaldo Fabricio Herrera Martínez, docente de la Unidad Educativa. La bandera es un símbolo de la patria, no debe ser concebida únicamente como un objeto material, un rectángulo de tela de tres colores, sostenida por un asco. Al contrario, debe ser la representación de un amplio concepto espiritual, en donde se aglutinan valores y sentimientos que nos inspiran respeto y admiración, si sabemos contemplarla con ojos que alegran el árbol. Debe ser el camino idóneo a seguir en la consolidación de nuestra identidad, en el reencuentro con vuestra verdadera realidad, en la aceptación de nuestro origen, fruto de una mezclonancia de razas y costumbres, con valores y virtudes propios, que nos haga creer y sentir en carne viva el ser hijos de esta tierra fértil y generosa. El pedón amarillo, azul y rojo, es como la aparición de la patria misma. Ante ella se descubren todas las cabezas, engudecen los labios, palpitan los corazones, las miradas sacuden presurosas al verte flotar al viento. Lamentablemente para algunos, no significan más que un instrumento, que oculta oscuros intereses personales, muchas veces políticos y electoreros, sin embargo, para la mayoría eres tradición de generosas virtudes cívicas, de indomable amor a la libertad, reverencia, gratitud, vínculo y unión entre todos los hijos. Nuestra bandera es mucho más que tres colores, es el resultado de gestas históricas, la innovación de los sueños más queridos, la heredad de un país libre y soberano, gracias al valor y coraje de quienes dieron su vida por verla bondear, vigorosa y triunfante. Desde la primera bandera, totalmente roja y con el asa blanca, y salen el primer grito de la independencia el 10 de agosto de 1809, seguida de la enarbolada de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, compuesta de cinco franjas horizontales, tres azules y dos blancas, y en el azul del centro, tres estrellas blancas que representan los tres departamentos, Guayaquil, Guayaquil y Cuenca. Hasta la bandera del 31 de octubre de 1900, en el que el Congreso se la declaró como símbolo patrio, en donde se decretó al 26 de septiembre como su día clásico, es la que actualmente poseemos, debiendo tener la franja amarilla, el doble de ancho que las restantes. En el decreto legislativo de 1900, por el que se realizó el nouso del emblema tricolor, dispone para su trato las siguientes normas. Su exposición en todos los edificios públicos y privados, con motivo de las grandes efemerides patrias. Cuando se trate de expresar luto a la bandera nacional, se izará hasta la mitad en señal de pesada. Queda prohibido totalmente izar la bandera si está deteriorada o representa muestras visibles de destrucción. Si los colores están opacos, tampoco podrá ser exhibida. Bien se ha dicho, no se habla lo que no se conoce. Si ignoramos nuestros símbolos patrios, si desconocemos su dialéctica, si despreciamos su proceso social e histórico, ¿cómo podremos identificar lo que somos? O si invito a recapacitar sobre lo que representan los símbolos patrios, nuestra cultura, costumbres y tradiciones, nuestra herencia, mestiza y provisional, en donde tenemos que estar conscientes que la bandera debe ser siempre un símbolo de paz y unidad, la base de opresión y esclavismo de los pueblos. El ideal de ser libres dentro de la democracia con oportunidades justas, con equidad, soberanía y tolerancia. Estimados jóvenes, en esta esplendorosa mañana van a saludar a la patria, háganlo con civismo y alegría, demuestren su ecuatoriedad, diciendo fuerte, claro, sí, puro. Y al terminar, tal trascendental acto en la unidad educativa San Juan Bautista, digamos emocionados, ¡Viva la patria! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!